Olga Moreno lleva más de dos meses concursando en Supervivientes 2021 ajena a la situación tan crítica que está atravesando su familia debido a todas y cada una de las verdades que Rocío Carrasco ha desvelado en Rocío, contar la verdad para seguir viva. La empresaria no es consciente de la repercusión que han tenido las palabras de la exmujer de Antonio David y aunque intenta mantener la cabeza fuera del concurso, le es imposible no hablar sobre Rocío y David Flores. Olga ha roto su silencio, otra vez, sobre los hijos de su marido, a Rocío le llamo Rory y a David, mi tesoro, ha contado emocionada a sus compañeros de aventura mientras que en España ha provocado una auténtica oleada de reacciones. Joaquín Prat ha sido muy sincero respecto a este tema y, al igual que Gloria Camila, ha sido muy crítico con la Superviviente. Olga está haciendo un concurso desde el punto de vista de la supervivencia fantástico. ¿Qué necesidad tiene de hablar? De verdad, ha confesado Joaquín Prat sin dar crédito a todo lo que Olga Moreno está contando los callos cochinos. Puedes hablar, pero es que son unos detalles que, como Gloria Camila pienso que no le va a beneficiar, ha rematado Joaquín Prat compartiendo la misma opinión que la sobrina de Rocío Flores. Para Olga no está siendo un concurso fácil. Su familia está en el punto de mira y, aunque no es conocedora de todo lo que ha ocurrido con los episodios y las entrevistas en directo de Rocío Carrasco, Moreno es consciente de que cuando el reality llegue a su fin va a enfrentarse a todo tipo de críticas. La que me queda a mí cuando yo salga de aquí, le ha confesado preocupada a Melissa Pinto. A pesar de todos los bajones a los que ha hecho frente, Olga ha conseguido superarse semana tras semana y se ha impuesto como líder indiscutible hasta en dos ocasiones.